¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su canal favorito, Marco Polo. Bienvenidos a una sección de maquillaje y ahora como invitada tengo a mi compañera Maggie que me va a realizar a mí el maquillaje que es un tema de pasarela. Ahorita yo ya me preparé la piel, ella me la preparó, ya está muy bien hidratada y pues bueno, acompáñanos a ver el video. Hola chicos, ya le preparé la piel a mi compañera Dania, le puse sus cintas para que la sombra pues no caiga tanto en la piel y ahorita voy a empezar poniéndole esta pomada que es de la marca Moira, es para sus cejas. Ahora voy a corregir la ceja, limpiar la ceja con esta base que es de Stilaura, es el número 1W2. Bueno, aquí ya puse la base. Lo voy a difuminar con un quesito. ¡Gracias! Bueno, ya le puse la base, lo usé como un corrector para que las sombras se vean mucho más bonitas y lo voy a sellar con este polvo translúcido. Bueno, ahora vamos a empezar haciéndole un cut crease. Este, vamos a marcar aquí una línea porque también va, es como un maquillaje combinado como cut crease con foxy eyes. Es de los dos. Vamos a difuminar con un polvo que es como café, una sombra, perdón. Y ahorita vamos a cortar el área para que se vea limpio. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora lo que voy a hacer es cortar en la cuenca lo que es para hacer un cut crease para que se vea más limpio el trabajo con este. Este aceitito, que es de prosa. Puede ser con aceitito, puede ser con toallitas húmedas, pero a mí me gusta más con este porque se quita más rápido. Vamos a hacer una cosita húmeda para quitar el exceso. Ya que quitamos el exceso, pues se ve un poco más limpio el trabajo. Ahora vamos a ponerle este primer que es de Beauty Creation. Es el color Barbie Pink. Vamos a poner este color en la línea, en la orillita de las pestañas y ahorita vamos a ir difuminando para arriba. Vamos a crear como un difuminador coxidaista. Agarramos una brochita limpia que no tenga color para poder difuminar. Ya que difuminamos con el Primer Rosa, ahora vamos a agarrar este color que es de esta paleta de Moira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a poner de la misma paleta de Moira, vamos a agregar el color negro para darle un poco de profundidad. Agarramos nuevamente la brocha con la que difuminamos el Primer y volvemos a difuminar para que nos quede degradado. ¡Suscríbete al canal! Vamos a utilizar nuevamente otro tono rosa que es de la misma marca Moira. Vamos a utilizar nuevamente otro tono rosa. Bueno, ahora vamos a delinear para después poner la pestaña postista. Voy a utilizar este delineador de la marca Ninja. Bueno, ahora vamos a poner las pestañas. Yo uso estas de Google Hs. Vamos a ver, es la F1. Como pueden ver, este chicos, el efecto de la cinta lo que da como si fuera un rasgado, como un foxy eyes. Ahorita nada más nos falta realizar el otro ojo y la piel. Bueno chicos, ya hemos terminado los ojos. Ahora vamos a empezar a preparar la piel. Vamos a usar estas dos bases de Stilauder. Las vamos a combinar para que den su tono de piel. Aquí yo ya tengo las bases combinadas. Aplicamos la base con un quesito. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, como ven ya aplicamos la base. Ahora vamos a aplicar el contour, pero vamos a utilizar esta base que es Forever Skin Glow de Dior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a aplicar un tono más oscuro para el contorno que es de la marca Moira. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya terminamos de realizar el contorno para afinar las facciones. Ahora vamos a sellar con este polvo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a utilizar este polvo translúcido para fijar bien. Ahora vamos a sellar el contour con polvo. Es de la marca Bisú. Bueno, ya que sellamos el contorno, vamos a aplicar dos rubores. Uno es de Bisú, que es el frambuesa, color frambuesa, y el otro es de Moira, que es 02 Rose, así se llama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que aplicamos el rubor, vamos a poner este iluminador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya que finalizamos el look, solo vamos a terminar con este labial de Beauty Carey. Y fijaremos ahorita el maquillaje. Bueno, ahora vamos a fijar el maquillaje. Y pues bueno chicos, hemos terminado con el maquillaje de hoy. Espero les haya gustado. La verdad es que yo aprendí mucho de mi compañera Maggie y espero ustedes también lo hayan hecho. Espero les haya gustado. Y por favor déjenos un comentario, regálenos un like y suscríbanse. Nos vemos, hasta la próxima y muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!